¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños. ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Hacío, más chile! Ahora me voy, Larin. Y no se te va a olvidar de descongelar el pollo. Sí, mamá. Yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. Bien, me lo imaginé yo, Larin. Que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larin? Te acabo de decir que descongeles el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso. Mira, ahí estás escondido en el cuarto que acaso ahí está el pollo. Anda a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna. ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee. Le voy a decir sí a todo lo que me pidan mi esposa y mi hermanita. Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza. Pero como tengo el poder de la bolsa mágica, la saqué y se la di. Luego mi esposa me pidió flores. Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates. Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar. Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar. Y este fue el resultado. Se apagó. Ey amigo, empújeme por favor para arrancar la moto. Sí, sí, ahorita. Bueno, ¿y esta moto cuándo va a encender? Ah, es que se me acabó la gasolina y yo quería que me empujara hasta la casa. Hijo de la gran pu... Abuela, ¿sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito. ¡Qué bonito va a ser este día! Si todo el día he pasado haciendo oficio y ustedes ni me ayudan. ¡Papá, ya viniste! ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy especial. ¿Y qué de especial tiene este día? Si todo el día he pasado trabajando, vengo cansado y con hambre. Solo tonteras hablamos. Nadie se acordó de mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a mí! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz. Pero si la luz no se come... Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta, apague la luz que hoy sí se la va a comer. Y se marchó. Un día estaba un cieguito pidiendo limosna. Una limosnita para el cieguito, por favor. Cuando de repente llegó un ladrón y le dijo... ¡Dame todo tu dinero! ¡No, no te lo voy a dar! Uy, y ese es robándole el dinero al cieguito. Si no me lo das, te voy a disparar en el corazón. ¡Dale, no me importa, pero mi dinero no te lo voy a dar nunca! Bueno. ¿Y cómo es que no te pasó nada? Ya le di seis tiros en el corazón y no le pasa nada. Yo mejor me voy. Ey, Segui, ¿y cómo es que no te ha pasado nada si te han dado seis tiros en el corazón? Ah, es que ojos que no ven corazón, que no siente. Cuando se va el agua en la casa. Ay, no, se fue el agua y no terminé de regar mis plantas. Larín, anda a conectar la manguera donde tu abuela. Mamá, pero donde la abuela es muy lejos. Eso a mí no me importa, que tenés que ir, tenés que ir. Está bien, aunque es demasiado lejos. Si tardé seis horas en llegar aquí para conectar la manguera, va a tardar seis horas en llegar el agua a mi mamá. Mucho, mucho más tarde. ¡Oh, al fin vino el agua! Voy a poder terminar de regar mis plantas. Ya terminé, Larín, ahora anda a desconectar la manguera. Mamá, pero ya es muy noche. Eso no me importa a mí, que tenés que ir, tenés que ir. Ey, Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella. Quiero ver. ¡Ey! Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre. Hoy me voy a vengar de mi hermana, le voy a echar talco en la secadora para cuando se seque, le caigan la cara. Mucho, mucho más tarde. Al fin entró mi hermana al cuarto, hoy se va a llevar tremenda sorpresa. Mi hermana acaba de salir del baño, entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? ¡La cagué! ¿De seguro fuiste vos, verdad, Larín? No, no fui yo, mamá. ¿Cómo no vas a ser vos, Larín, si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo? ¡Te voy a enseñar a respetar a los mayores! ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor, ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí, mi amor, ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé, amor, ya vámonos. Al fin. Hola. Hola, linda, tienes novio. Sí, y lo amo mucho, ¿quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá. Hola, linda, tienes novio. No, ¿quién eres? Soy tu novio, desgraciada. ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame, mi amor, es que mi hermanito me estaba haciendo una broma para decirle a mi papá que tengo novio. Tú bien sabes que te amo. Es broma, no soy tu novio. Soy tu padre y estás castigada por un mes. Ya tengo el plan perfecto, Larín, para escaparnos de prisión. ¿Estás seguro? Sí, vamos a cavar un hoyo en la prisión y a 800 metros de distancia vamos a salir y vamos a salir en mi casa y nos escapamos de esta cárcel. Démosle. Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar. Al día siguiente... Ya salimos viejo, ya salimos. Pero no salimos en tu casa, te falló el cálculo. Ah, pues vámonos. Mucho, mucho más tarde. Bueno, ¿y ustedes que no se habían escapado? Pues no pudimos. ¿Por qué? No logramos salir en la casa de Alfredo. ¿Y dónde salieron? En la playa. Llegué. Y hoy como mamá Broly. ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! Es la legendaria mamá Saiyajin. Prepárense para morir. ¡Eso está por verse! ¿Caio? Mamá, tú siempre me castigaste por todo, pero... ¡Hoy no te lo permitiré! Larín y Alfredo, rápido, cómase una semilla del ermitaño y úsenos arcillos potara. Rápido Larín, hay que fusionarlo. Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo. Es nuestra última solución, si no ella va a destruir la tierra. Todos morirán en esta tierra. ¡Prepárate mamá! Uy, el vecinito, hoy sí me lo como. ¡Mi marido! Ey Larín, ¿no has visto a mi mujer? ¿A su mujer? No, no le he visto pasar. Ah, bueno. Ah, pues me voy a sentar aquí para esperar que pase. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Que todo no salga bien, pero... ¡Adiós, abuelo! Al día siguiente. No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo. Que siempre nos vaya bien, pero... ¡Adiós, abuela! Al día siguiente. ¿Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos? Que todo nos salga bien siempre, pero... ¡Adiós, papá! Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos. Y hoy dijo que me toca a mí. Hoy no voy a ir a trabajar, mejor me voy a ir a tomar. Mucho, mucho más tarde. Ya vine, amor. ¡Qué bonito! Vos todo el día borracho y tu primo que falleció. ¡Adiós, papá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Quebramos la taza favorita de mi mamá! Hermanita, voy a intentar pegarlo con Pega Loca. ¡La logré reparar! ¡Vamos a probar si funciona! ¿A quién queremos engañar? ¡Esto ya no sirve! Mucho, mucho más tarde. ¡Mi taza! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡No se corran! ¡Perdón, mamá, perdón, perdón! ¡No se corran! ¡No se corran! ¡Mi padrastro me pegó! Amor, ya me voy para la tienda y cuida a mi niño y no le vayas a pegar. Pero si yo nunca lo he castigado. Pero él dice que vos le pegas a veces. No, nada que ver. Bueno, ya me voy. Ya se fue mi mamá. Padrastro, me voy a golpear y le voy a decir a mi mamá que tú me castigaste. Deja de estar inventando cosas, niño. ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Porque quiero! No, pero deja de estarte golpeando. Padrastro, es que no te quiero con mi mamá. Mucho, mucho más tarde. Mamá, mi padrastro me pegó. ¿Por qué le pegaste a mi hijo? Pero si yo no le he pegado al niño. Bien, él dice que vos le pegaste. No, yo no. ¡Sin vergüenza! Ay, pobrecito, mi hijo. ¿Qué me lo hicieron, mi amor? Amor, el día que yo me muera, quiero que me entierres con todo mi dinero. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, amor. Diez años después. Bueno, procedemos a taparlo. Momento, falta algo. No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa. Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad. O sea que pusiste todo el dinero ahí. Claro que sí. Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta. Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto. Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste. Si no, yo me lo sigo gastando aquí. ¿Está bien, hija? Mamá. ¿Qué eso te he enseñado yo, pues? ¿Quién es ese? Mamá, es Larín. Y con Larín te viniste a quedar. Ese no tiene ni siquiera para su caja. ¿Qué eso te he enseñado yo? Yo siempre te enseñé y te dije de que te buscaras a alguien que tuviera carro, casa, tuviera un buen salario y te mantuviera bien. Así como Miguel, no como ese Larín. Mamá, pero... Yo no te he enseñado eso. No, pero... Mamá, pero Alfredo se ganó la lotería. Ah, ¿y qué eso te he enseñado yo, pues, hija? Que trates así a tu novio, que lo tengas ahí en el suelo. Llevátelo para la cama, que yo no te he enseñado eso. Bueno, mamá. Más te vale. Un carro Toyota negro, año 2020, iba manejándolo un señor con barba y con él iba una señora rubia. ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí. Un carro Toyota negro, año 2020, lo iba manejando un señor con barba y con él iba una señora rubia. ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar. ¡Qué rico, mi amor! Gracias, mi amor. Ya me voy, amor, antes de que venga tu mamá. Que te vaya bien, mi amor. Como que alguien tiene que lavar los trastes. ¡Ve, ¿y por qué? ¿Eso te toca a vos? Ah, si no los lavas, ¿le voy a enseñar esta foto a mi mamá? Está bien, yo lo voy a hacer, pero no le enseñé la foto a mi mamá. ¡Ay, terminé! Sí, pero aún no has terminado, te falta el baño. ¡Ve, ¿y por qué? ¿Eso sí te toca a vos? ¡Ah! ¿O querés que él enseñe esta foto a mi mamá? Está bien, lo voy a hacer, pero borra esa foto. Claro, yo con gusto la elimino. ¡Ay, terminé! Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto. Pero si te dije que borrara la foto. ¡Di borré las fotos! ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? ¡Ay, está bien, ahorita lo hago! Ya me voy, mamá. ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? ¡Eso que tenés en la oreja! ¡Ah, esto! ¿Es un arito que me puse ayer? ¡Ay, no! ¿Qué hice para merecer esto? Así comienzan. Mamá, pero un arito no es malo. Sí, pero así comienzan. Primero con aritos. Después se visten mal. Después vienen los tatuajes. Después fuman, toman y terminan asaltando bancos. Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas. Solo es un simple arito. ¡Pero que sea última vez que haces eso, Larín! Hasta el café me cayó mal. Amigo imaginario, ¿estás aquí? ¡Sí, está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápices! ¿Juguemos a la tiendita? ¡Sí! ¿Llenemos los sobres y los recipientes de arena? Buenas, quiero algo de la tienda. ¿Qué va a querer? Le tenemos consomé, salsa, gaseosa, empanizador, chocolates y jugos. Quiero un bote de consomé. ¡Gracias! ¡Ey, limonada! ¡Ey! Todo el mundo me dice limonada solo porque soy verde, pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo. ¡Ey, muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle, pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey! Si llegan a revolver esas tres cosas, les parto la cara a los tres. Cuando tu abuela te quiere regalar dinero. Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo. ¡Después, abuela, que voy a perder! Y yo que te iba a dar 20 dólares. ¿Quiero ver, abuela? Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo. Gracias, toma tus 20 dólares. ¡Gracias, abuela! Hijito, ¿me ayudas con la bolsa de comprados a guardar? ¡No, abuela! ¡Eso llévelo usted a la cocina! ¿Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisieras? ¡Diéndolo bien, abuela, la puedo llevar ahorita! ¡Ahorita la voy a dejar, abuela! Gracias, hijito, toma. ¡Gracias, abuela! No me alcancé a terminar mi pollo, lo voy a guardar en el microondas. Me voy a comer mi pieza de pollo. ¿Y mi pieza de pollo? Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida. Mucho, mucho más tarde. Voy a ver si está mi pollo. ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? ¡Alfredo! ¿Qué pasó, hermanito? Vos te comiste mi pieza de pollo, ¿verdad? ¿Y qué es esta gran bulla? De seguro vos te comiste mi pollo, ¿verdad? Como te la llevaste y que sos el mayor. ¿Qué está pasando aquí? ¡De seguro usted se comió mi pollo, ¿verdad? ¡Qué rico pollo! ¡Delicioso! ¡Vos te comiste mi pollo! Sí, ¿por qué? ¡Larín y Chola aún no se han alistado! Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad, mamá? Para los trastes, esos sí no los han lavado. ¿Qué decía, mamá? Su ropa, esa sí no la han doblado. ¿Cómo decía, mamá? La limpieza, eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza. ¿Qué decía, mamá? Ese es su deber hacerlo y vámonos para la escuela. ¡Feo! ¿Ve este perrito? ¡Feo! ¡Feo! Ey, amigo, ¿usted es el dueño de ese perrito? Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo. Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla. Al día siguiente. Bueno, al parecer le pusieron el vestido. ¿Y por qué tan calladito, perrito? Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos. Ey, vengan a ver. ¿Y eso qué es? No sé, ya rato lo está haciendo así. ¿Y si es una culebra? No, no creo que sea una culebra. ¡Es mi pie! Amor, ¿quieres ver lo que te tengo abajito de la sábana? Uy, pues claro, mi amor. Mira. Uy, la última vez que te lo vi no era así de pequeña. Mi amor, pero si siempre ha sido así. Usted se confundió. Uy, pero qué peluda está. Ay, Dios, mi amor, si así ha estado siempre y nunca me había dicho nada. ¿Puedo tocarla? Si querés. Ay, qué pequeña y peludita. ¿Qué? De seguro pensaste algo otra cosa, ¿verdad? Mal pensado. Ay, no, quebré un vaso de vidrio. Mi mamá va a estar bien enojada. Larín, vos me quebraste el vaso de vidrio, ¿verdad? ¿Y por qué me estás deteniendo? Hermano. Mamá, es que no fue mi hermanito. Fui yo. Ah, ¿con qué vos fuiste? Como no trabajás, no sabes cómo cuesta ganar el dinero. Vení para acá, eso te lo mereces. ¡Vamos a dormir! ¡Criado! ¡Ya me mereces! ¡Entremendo! ¡Ostiname, criado! Ya no. Ya no. Rápido, llama al doctor, que me picó una culebra en el pajarito. Sí, sí, ahorita. ¿Aló, doctor? ¿Aló? Doctor, a mi amigo lo mordió una culebra, ¿qué hago? Escúcheme bien lo que tiene que hacer. Va a poner su boca en la parte donde la culebra mordió a su amigo. Va a chupar el veneno y lo va a escupir afuera. De esa manera le va a dar tiempo a su amigo de poder llegar al hospital. ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio, te vas a morir. Alfredo, su papá tiene puesto un pantalón. En el bolsillo de adelante tiene 10 dólares. En el bolsillo de atrás derecho tiene 20. En el bolsillo de atrás izquierdo tiene 30. Y en el que le queda de adelante tiene 40. Al final, ¿qué es lo que tiene su papá? Lo que tiene es el pantalón de otra persona, porque mi papá ni trabaja. Carlos, usted tiene una pistola. Y en una rama hay 6 pajaritos. Usted le dispara a uno, lo mata. ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno, profesor. Porque al dispararle al primero, los demás cabrones se van. Vaya, para finalizar, alguien que me diga cuál es el animal que es dos veces animal. Yo, profesor, el gato. Porque el gato es gato y araña. No, no es el gato. Porque mi hermana es zorra y cobra. Yo mejor me voy de esta clase. ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó. Hay que llamar al 911. Sí, tenés razón. ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó. ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Un día tres locos estaban aprendiendo a leer. Uno de ellos estaba aprendiendo de memoria la palabra nosotros. Nosotros, 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 nosotros. El segundo estaba aprendiendo de memoria a decir porque quisimos. Porque quisimos, porque quisimos, porque quisimos. Y el tercero se estaba memorizando con mucho gusto. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Al siguiente día, había una persona fallecida en la calle y el policía le preguntó a los tres locos. ¡Ey! ¿Quiénes mataron a esta persona? Nosotros. ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos. Ah, pues me acompañan los tres a la cárcel. Con mucho gusto. Les voy a leer el testamento del difunto. A mi querida esposa dejo toda mi fortuna, que asciende a más de 50 millones de dólares. Sin embargo, en caso de que algo le pasara a mi viuda, deseo que toda mi fortuna sea para mi querida hija Karen. Ahora bien, si algo le ocurriera a mi querida hija Karen, mi voluntad es que mi fortuna sea para mi hijo Larín, del cual siempre me apoyó todo el tiempo. Si también mi querido hijo Larín fuera víctima de cualquier accidente o enfermedad, toda mi fortuna será para mi estimado amigo y abogado Alfredo. Finalmente, si algo le pasara a mi amigo y abogado, toda mi fortuna será donada a la iglesia. Soy un perrito mágico y le voy a cumplir un deseo a cada uno. Comienzo yo. Yo quiero ser deseada por muchos hombres. Ey, yo no te pedí que querías ser una cerveza. Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean. Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos. Ey, esto no fue lo que te pedí. Pero igual, con eso vas a tocar muchos culos. Yo deseo que mi marido solo me mire a mí. Que yo sea la única. Que desayune, que almuerzo y que cene a mi lado. Y que al despertarse en la mañana, lo primero que toque es que sea a mí. Y cuando no me encuentre, que se desespere por mí hasta encontrarme. Y que no me deje ni para ir al baño. Y cada vez que salga me lleve con él. ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño. ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir. ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah, Larín, con que usted se siente estúpido. No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie. Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. Larín, portate bien. Si no, te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. No, no quiero. Sí, entra, Larín, entra. ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora. Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz que ya a ratos me está molestando. Voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos. Ey, Larín y Chol, el primero que conecte un cargador ahí le voy a dar 10 dólares. Dame mis 10 dólares. Toma, aquí están tus 10 dólares, fe. Pamado. Ya viene, amor. Yo sabía que me era infiel. Yo sabía que mi mujer me era infiel. Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido. Peor bomba, surimunda. Y no creas que porque se me quebró eso es todo. Papá, ¿no has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas y no lo encuentro. Ay, no. Ese ruido es como de una inyección. Sí, yo creo que mi mamá me quiere inyectar y a mí no me gustan las inyecciones. Hijo, te voy a inyectar para la calentura que tenés. Larín, no te va a oler, es para la calentura. Hijo, déjatela poner, es por tu bien. Hijo, ya te dije que no te va a oler. ¿Y a dónde se habrá ido? Hoy sí no te me escapás, Larín. Soy tu perrito de los deseos, Larín. Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada. Ay, mamá, te enchoqué el piso. Disculpame, no me vayas a castigar. No te preocupes, hijo. Así déjalo. Mamá, saqué cero en el examen. No te preocupes, hijo. Ahí volvés a repetir el año. Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda. No te voy a dar 50, te voy a dar 100. Así te compras más cosas que quieras. Gracias, mamá. Mamá, voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa. Ay, hijo, no te preocupes. Que se venga a vivir con nosotros. Y no se preocupen por trabajar. Yo los voy a mantener a los dos y al bebé. Larín, ya me voy para el mercado y cuidas a tu hermanito. Está bien, mamá. Teta, teta. Vaya, te voy a acostar en la camita. Ay, no, está llorando. Quizás tiene hambre. Tomá la pachita. No vayas a vomitar. Lo que faltaba. Ay, no. Hoy no me digas que te cagaste. Ni modo, te voy a cambiar. Ni modo, ya lo inicié. Tengo que terminarlo. Ahora comprendo dónde guarda el agua a mi mamá cuando se le va. Niños, compré cangrejos para cenar. No lo vayan a estar agarrando porque lo van a morder. No, mamá. Mucho, mucho más tarde. Hermano, saqué un cangrejo. Larín, anda a guardar ese cangrejo. Te va a morder. No, no pasa nada. Te va a morder. Tené cuidado. Ah, hermano. Yo te dije que te iba a morder. Mamá, mamá, mamá. ¿Y qué está pasando, niños? Mamá, mamá. Me preso. Yo todavía te dije, Larín, que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar. Ay, no. ¿Y hoy qué hago con este niño tan tremendo? Ponelo en el suelo para que te suelte. ¡No se va! ¡No se va! Tomate el chanclazo por necio. Ay, mi manita. Campanillito, hijo manchito. Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela. Al día siguiente. ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, hijo! Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia. ¡Ay, me caí! ¡Ay, no, mi maqueta! ¡No, mi maqueta se arruinó! ¡Todo me sale mal! Mucho, mucho más tarde. Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta. Quiero ver su maqueta, Alfredo. Aquí está la mía, profesora. Está bonita. Le voy a poner un 8 en otra. ¡Sí! Quiero ver su maqueta, Chol. ¿Qué está? Está bonita. Tiene 10. ¡Sí! Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea. Maestra, ¿se lo puedo explicar? Yo traía mi maqueta en la bicicleta. Me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio. No, esas son mentiras de siempre. Tiene cero. Y le voy a amar a su mamá. Mucho, mucho más tarde. Larín, me llamó tu profesora y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea. ¡Mamá, te lo puedo explicar! No necesito explicaciones. Tu único deber es estudiar. Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando. Trajieron la tarea de matemática. Aquí está. Y la de ciencia. Aquí está. Y el diccionario. Aquí lo trajimos. Y los colores. Aquí están, ve. Y la obra la estudiaron. Ahí está, ve. Ya la estudiamos completa. Y las calculadoras para la clase de matemática. Y las cartulinas. Aquí están. Pero hay algo que sí no han traído. Las maquetas. Aquí está. Niños, antes. Vaya, niños. ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí, profesora. Ah, pero ahora. Vaya, niños. ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo lo voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo. Terminé. Antes. Ay, nunca lo puedo ganar. Voy yo. Ah, pero ahora. Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá. Y voy a comprar diamantes para el free. Ah, diamantes, 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 diamantes. Soy la muerte, Larin. Y he venido a llevarte. Pero yo no estoy listo para irme. Pero si tu nombre es el primero en mi lista. Está bien, pero antes de irnos, ¿por qué no nos tomamos un café? Está bien. Bueno, como la muerte me aceptó un café. Le voy a echar una pastilla para dormir. Así cuando él se duerma, borro mi nombre del principio y lo pongo al final. Así me da más tiempo para convivir con mi familia. Aquí está tu café. Gracias. Se quedó dormido. Ahora voy a borrar mi nombre del principio y lo voy a poner al final. Ay, me dormí. Pero como vos fuiste muy bueno conmigo y me invitaste a un café para darte más tiempo con tu familia, voy a comenzar la lista del final para el principio. ¿Cómo? Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda. Ay, está bien. Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda. Ya voy. Alfredo, Alfredo, traeme pan, sardina, cereal. Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí y ahora mande solo a mi hermanito. Listo, deseo concedido. Larín, anda a traerme una coca a la tienda. Ya voy. Larín. Larín. Ya voy. Quiero harina. Quiero salsa negra. Quiero una maruchán. Quiero harina para pastel. Larín, anda a botar la basura. No. ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. Ah, bueno, ahí botas la basura cuando terminé. Sí, sí, yo voy. Más te vale. ¡Feo! Ey, usted es el dueño del restaurante. Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz. Yo mejor me largo de este restaurante. Por favor, no se vaya. Hagamos un trato. Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida. Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día. Está bien. Al día siguiente. ¡Feo! Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis. ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día. No lo vuelvo a hacer al día siguiente. Amor, vamos a comer al restaurante. No, ahí es muy caro y no cargamos dinero. No te preocupes por eso, amor. Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida. Ah, pues vámonos. ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo. Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela. Sí, sí, ya voy, papá. Disculpame, hijo, por siempre traerte en la bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños. Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela. Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón. Jamás en la vida te avergüences de tus padres. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar, porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Campanillito, hijo monchito. Y Larín, hagámosle una broma al policía. Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija. Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo. Y sí, sí, démosle. Listo, terminamos. Vaya, ahora tapémoslo con la cobija. Vaya, ya estuvo, llamemos al policía. Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija. Está bien. Vaya, ya estuvo. Imposible. A ver, pase otra vez. Sí, pero van a ser otros 100 dólares. Sí, se los pagamos, no importa. Va, está bien. ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible. Ahora voy a probar yo. Uy, tengo ganas de echarme un pedito, pero aquí está mi novia y mi suegra. Y no vaya a ser que me escuchen. Pero yo ya no aguanto, me lo voy a tirar suavecito. Uy, sonó duro. Molly, salte de ahí. La suegra ya ni escucha bien, piensa que el perrito se tiró el pedo. Bueno, me voy a echar otro. Molly, te estoy diciendo que te salgas. Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo. Bueno, me voy a echar el último para finalizar. Molly, que te salgas, si no este hombre te va a cagar. Con permisito, dijo Monchito. ¿Tarín, jugamos pelota? Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando. No, hoy no. Ahí te va. ¡Gol! Ey, no se vale, no estaba listo. Pero si yo te dije que ya iba a tirar. Que no estaba listo. ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele. ¡Me la vas a apagar! ¡Ah, con que sí! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá, solo estamos jugando pelota. Nada, mamá, nos estamos divirtiendo con mi hermanito. Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. Deseo concedido, Larín. Larín, a comer. Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer. Larín, a comer. Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas. Ay, Dios santo, al fin me escuchaste. ¿Escuchaste? Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa. Vení para acá. Voy a lavar mi taza, mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Vaya, Larín, cuando nos subamos al bus le decís al chofer que tenés cuatro años porque si le decís que tenés cinco nos van a cobrar el pasaje. Sí, sí, está bien. ¿Y cuántos años tenés, niño? Cuatro. ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando y encuentro un letrero que decía, se hacen carta a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara. Ah, luz. ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero. ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? Perfecto. Ah, y un biberón para el chiquito. Vaya, aquí está su carta, son diez pesos. ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta. Que yo le dé veinte pesos para su pasaje. Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme. Gracias, viejo. ¡Desgraciado! El delantal de mi abuela. Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo. Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla. Ah, sí, ahorita te la plancho. ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo. Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil. Aquí está. Abuela, ¿y la llave? Aquí está. ¿Y la lámpara? Aquí la tengo. ¿Y el cucharón? Aquí está. ¿Y el martillo? Aquí está. ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también. ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo. Algo que no tenés ahí es un silbador. Aquí está. Ceylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares. Deseo concedido, Larín. Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre. ¡Oh, sí funcionó! Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes. No me levanté la voz. Sí, 100 dólares más. Mamá, me ensucía la camisa blanca. Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada. Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario. ¡Quédate en tres, que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Quédate en tres, que no te voy a hacer nada, Larín! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo, porque ese anillo no es de tus medidas y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No, pon el dedo, te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. ¡Ay, me duele, no vale más! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. ¡Sí, sí, con eso pueda que salga! ¡Ay, me duele! ¡Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos! ¡Ay, mi dedito! Como jugaban los niños antes. Mira, apoyé el borrador con el lápiz. Y yo hice un gusanito con el gancho. Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo. Y yo me perforé el dedo con una aguja. ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos. ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros. Y yo tengo la FIFA. Y yo tengo este otro juego. Y yo tengo Free Fire. A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? ¡Toma, hijito! ¡Gracias, abuela! ¡Qué rica la cáscara! Larín y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? ¡Sí! Yo lo busco. Yo me voy a esconder en el baño. ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, vamos a la habitación. ¡Ay! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! Soy un perrito mágico y les voy a cumplir un deseo a cada uno. ¡Comienzo yo! Yo quiero ser deseada por muchos hombres. ¡Ey! Yo no te pedí que querías ser una cerveza. Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean. Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos. ¡Ey! Esto no fue lo que te pedí. Pero igual, con eso vas a tocar muchos culos. Yo deseo que mi marido solo me mire a mí. Que yo sea la única. Que desayune, que almuerce y que cene a mi lado. Y que al despertarse en la mañana, lo primero que toque que sea a mí. Y cuando no me encuentre, que se desespere por mí hasta encontrarme. Y que no me deje ni para ir al baño. Y cada vez que salga, me lleve con él. ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño. ¡Ya me voy, mamá! No vayas a ir a jugar maquinitas, Larín. Y vayas a faltar a la escuela por eso. ¡No, mamá! ¡Once minutos después! ¡Pertín! Muchacha, ¿me puedes cambiar este billete? ¡Claro, niño! ¡Gracias! ¡De nada! Yo todavía te dije, Larín, que no pasaras a jugar en las maquinitas. Mejor vámonos a juegar. ¡Ya vine! ¿Qué hizo de jalan ropa? Te he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia. Porque si no, después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia. Y ya está grandecito para hacerlo por tu propia cuenta. Me está regañando como me regañaba mi mamá. Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa. Y estas son horas de venir, Larín. De seguro te quedaste estomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora. O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento. Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá. Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro porque mi mamá está bien enojada. No corras que te va a ir peor. Larín, detenete porque si no te va a ir peor. ¡Ay, Dios! Por lo que más querés, detenete ahí, Larín. ¡No, mamá! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No me vuelvo a correr! Hoy por haberte corrido te voy a dar con la chancla de hierro. ¡Vení para acá! Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es, amor. ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! ¡Ya me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Cornudo! ¡Ve! ¿Y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente. ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando. Amor, ya vine, pero todos los días que yo salgo a trabajar me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo. ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel, que me he acostado con otra persona. Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia. Como siempre, desconfiando de mí. Ya me enojé. Me voy para el cuarto. Al día siguiente. ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso... ¡Mamá Freezer! ¡Larín! ¡Oh, no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tenés esa cara al verme? Ahora sí te voy a destruir, Larín. ¡Mamá Freezer piensa que con esos ataques me vas a detener! ¡Toma esto! ¡Con un soplido de tubo el sillón! ¡Hasta que te animaste a usar todo tu poder! ¡Te están doliendo mis golpes, Larín! Hoy con una super esfera tengo más poderosa. Con permisito, dijo Monchito. Bueno, vamos a pasar lista. ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento. Muy bien. ¿Y usted? Alfredo, mi sargento. Perfecto. ¿Y usted? Aquino. ¡Vaya, ya estamos en otro lugar! ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¡Vamos a otro lugar, pues! ¡Vaya, ya estamos en otro lugar! ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¡Ay, vámonos a otro lugar, pues! ¡Está bien! ¡Vaya, ahora sí! ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís ¡Aquino! 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 Y nos toca irnos para otro lugar. ¡Ya, decime cómo te llamas! ¡Que así es mi nombre, Aquino! ¡Me llamo Aquino! ¡Ya vine, tía! ¡Qué bien, hijito! ¡Entra! ¡Ay, no! ¡Ahí viene mi primito y este mucho me trata mal! ¿Qué pasó, insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín. ¿El mucho me trata mal? No, eso no lo creo. Si es el hijo más bien portado que tiene tu tía. Yo sabía que usted no me iba a creer, mamá. Pero para que me crea, escóndase detrás de ese sillón. Así cuando Larín venga, usted va a escuchar bien cómo él me trata. ¡Va, está bien! ¡Ay, se me acabó la pizza, pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas! Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón. Y aquí te traigo agua para que te bañes, porque al parecer no te han bañado. Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creí así, Larín. En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas. Tenés que saber que todos somos iguales y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo. Así que hay que ser respetuosos con las demás personas. Sí, tía, tiene razón, no lo vuelvo a hacer. Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Wow! Ahora séme desaparecer el gorrito. ¡Préstamelo, quiero intentar yo! Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! ¡Hoy sí tengo todo el poder en mis manos! ¡Pero no me voy! ¡Yo también! ¿Buenas? ¿Me da un café? ¡Claro, con mucho gusto! Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. ¡Muchas gracias! ¡Ey, amigo! ¡Le voy a hacer magia! A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. ¡No, eso es imposible! Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. ¡Mire! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Nunca había visto algo igual! Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido. ¿Ladrón que roba a ladrón? ¡Mamá, llegó el recibo de la luz! Quiero ver, hijo, cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad, larín? No, mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste posa de haber sido, Alfredo. ¡No he sido yo! Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No, mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No, mamá, no he sido yo. No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes. ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza. Ah, ah, sí. Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo los dejo. ¡Cien dólares! Con permiso, dijo Monchito. Mecero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto. Aquí está. Mecero, yo quiero coca. Claro, con mucho gusto. Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores. Le voy a pedir cinco sabores diferentes. Mecero, yo quiero cinco bebidas diferentes. Claro, con mucho gusto. Ah, pues quiero uno de limonada. Claro que sí, le tenemos limonada. La limonada es la especialidad de nuestra casa. Ahora quiero uno de uva. Ah, ¿qué quiere uva? Claro que sí, le tenemos uva. Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... Ahora quiero uno de fresa. Ah, ¿qué quiere también de fresa? Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas. Por eso va a ver el color así. Porque está súper delicioso. Ahora quiero coca. ¿Qué quiere coca? Claro que sí, le tenemos coca. Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango. Ah, ¿qué quiere fresco de mango? Claro que sí, le tenemos fresco de mango. Hemos estado cortando de mango de la zona. Para ir a hacer deberes, dejas el jabón así. Cuando tu hermanito te delata con tu mamá. Ya me voy a hacer deberes, mamá. Que te vaya bien, hijita. Mucho, mucho más tarde. Ya vine, mamá. Ajá, ¿y por qué venís una hora más tarde? Hermana, y para ir a hacer deberes, dejas el jabón así. A ver, explícame eso. Mamá, es que el pelo últimamente se me está caendo. Sí, mamá, es el pelo. Por eso ella dejó la prestobarba así. Vos no fuiste a hacer deberes. A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio. Además, mi hermana nunca trae el pelo suelto. A ver, amarrate ese pelo. Y esa chupata ni mala desgraciada, amigo caliente. Vení por acá. No, mamá, te lo puedo explicar. Mamá, tengo una gran sed. Ay, la ringena, refre y agua. No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua. No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta era real. Esta sí. Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar. Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. No puede ser. Todo se transforma en coca. Bueno, al parecer uno de ustedes se ha robado mi cartera. Y para no echarle la culpa de ladrón a nadie, vamos a hacer una dinámica. Voy a poner esta manta sobre la mesa y voy a apagar la luz. Cuando estemos a oscura por completo, quiero que uno por uno se acerque a esta mesa y quien tenga mi cartera, que la coloque sobre la manta. Así, cuando ya hayan pasado todos, voy a encender la luz y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada y así no culpamos a nadie de ladrón. Me parece. Démosle. Bueno, voy a quitar la luz. Ey, ya me acerqué yo. Igual yo también. Yo también, ya estuvo. Ey, Larín, ya apareció la cartera. No, mi sargento, pero quiero contarle que ya se robaron la manta que usted puso sobre la mesa. ¿Cómo? Mi mamá ya está muy mayor. Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor. Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda. Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera. Y yo le voy a regalar este loro que habla. Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia, este loro se sabe de memoria todos los salmos. Así cuando mi mamá quiera saber un salmo, solo se lo pregunta el loro y el loro se lo dice. Mucho, mucho más tarde. Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza. Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente. Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico. ¿Qué? ¿Cómo? El mundo al revés. Larín, Chol, ¿qué están haciendo? Trabajando. No, ya dejen de estar trabajando y váyanse a la playa a bañar. ¡No queremos! ¡No queremos! ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador. Está bien. Está bien. Y tengan, llévense estos flotadores para que se diviertan. Uno para cada uno. ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina, para inflar flotadores. Está bien. Nosotros no queríamos ir a la playa, nosotros queríamos trabajar. Así me gusta. ¿Qué son esas cosas de andar trabajando? Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes. Toma, aquí está. A saber qué ha de traer porque está bien grande. Te quiero, niña. Toma. Gracias. Yo quiero la de carrito. Aquí está. Gracias, papá. ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy nega. A mí me salió un carro. Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas. ¿Eh? A mí me salió monte. Eso te pasa por Vivian. Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera. Ay, hijito. No sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad. O como lo conocen popularmente, hacer el amor. Mamá cochina, eso no se llama así como estás diciendo. Eso se llama camarote. Malpensada. Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo. Aquí está la manutención del niño. Aquí está la manutención del niño. Hasta mucho te habías tardado. Cada mes que pasa hasta me sale más enojada. Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy. Sí, yo se le entrego, papá. Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años. Esta es mi última manutención de él. Larín. Sí, papá. Dile a tu mamá que he esperado tanto este día. Y esta es la última manutención tuya. Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja. Está bien, yo le digo, papá. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Dos cieguitos pidiendo en la calle. Ey, Larín, te apuesto 100 pesos a que hago que aquellos dos cieguitos se peleen. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Apostamos o no? Dale, está bien. Ey, aquí les dejo 2 mil pesos. Ahí agarran mil cada uno. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Nosotros los vamos a compartir. De nada. Ey, dame mis mil pesos. A mí no me ha dado el dinero, seguro vos lo tenés. Bien, de seguro a vos te los ha dado y no me quieres compartir la mitad. Que no tengo nada yo, cabrón. Ey, ¿y qué fue lo que les dijiste para que se pusieran a pelear? Ah, les dije que les dejaba 2 mil pesos y que agarraran mil cada uno y no les deje nada. Dame mis 100 pesos. Sí, aquí está. Ahora, Larín, te apuesto otros 100 pesos a que hago que dejen de pelear. No, eso está imposible, ya se están dando con todo. ¿Apostamos o no? Sí, está bien. Ey, cuidado con el que sacó la pistola. ¡Uh! Dame mis 100 pesos. Aquí está. Más te vale. Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Mamá, ¿te lo puedo explicar? ¿Qué? Aquí no hay explicaciones. Este es un cero y cero es. Me voy a ir de esta casa. Me voy a ir y no voy a volver nunca. Váyase pues. Vamos a ver cómo te va sin mí. Yo sé que le va a doler que me vaya de la casa. Aquí voy a hacer mi casa y no le voy a hablar nunca. Jamás en mi vida le voy a volver a hablar. ¡Larín, a comer! ¡No! ¿No vas a venir? ¡No quiero! Yo sé que va a venir. Nunca más voy a volver a comer su comida. Tengo hambre, pero no voy a ir a comer. ¡Ay, no! Tengo hambre. Mucho, mucho más tarde. ¿No que no ibas a venir, pues? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Vamos, camina, camina, camina. Vamos, 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 vamos. Este loco piensa que esa piedra es un perro. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. Le voy a ir a preguntar. ¿Paseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido. Ya no está loco. ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad. ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco. Gracias. Viste, campeón, que si no ladrabas no nos iban a descubrir. Vámonos. Pues entonces, córrele. Los locos en un restaurante en Estados Unidos. Ey, Larín, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? No, hombre, eso déjamelo a mí, que hablar inglés es fácil. Ey, meseroski. Nosotros, queroski, frijoloski, compoyoski. Mucho, mucho más tarde. Ey, qué fácil es hablar inglés, Larín. No, tuberoski, suertoski y lodoski. Porque yo hablo españoloski. Si no hubieran comido mierdoski y lodoski. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! El mundo, al revés. Larín, Chol, ¿qué están haciendo? Rajando leña. ¡Vamos! No, ya dejen de estar podando y rajando la leña. Vayan a jugar. ¡Está bien! Tenganme, aquí les traje estos uniformes y les traje esta pelota. ¡Está bien! Así que pónganse a jugar. ¡Sale y pague! Cuarto de los deseos. Ojalá me dé más cocos. Hoy voy a meter todos mis ingresos en esta cosa. ¡Soy rico! ¡Soy rico! Dame todo lo que tenés. Tengo un gato de estarte viendo. ¡Dámelo! 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 ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Con permisito! ¡Dijo Monchito! Mi mujer no me quiere porque me faltan los dientes de arriba. ¡Ah! ¡Ya sé! Le voy a dar una sorpresa. Voy a vender esta moto y me voy a poner la dentadura de arriba. Mucho, mucho más tarde. Y eso es lo último por la moto. Lo que le dije, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Hoy sí, con este dinero me voy a poner la dentadura y voy a sorprender a mi mujer. Hoy sí, mi esposa me va a querer con mi nueva dentadura. ¡Ay, vecino! ¡No me muerda! ¡Que no tarda en venir mi esposo! ¿Cómo que vecino? ¡Ay, mi amor! ¿Cuándo te pusiste los dientes? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Aquí está su pedido. ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella. ¡Lo mire su calle, ve! ¡Bueno, ni modo! ¡Más te vale! ¡Buenos días, mi amorcito! ¿Cómo amaneció la mujer más linda de este mundo? ¡Que te gira el aliento, amor! ¡Doctor, mi abuelo no come y está a punto de morir! ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer usted para que a su abuelo le dé hambre y sobreviva es lo siguiente. Va a agarrar dos hojas de eucalipto y se las va a poner en el pecho. De ahí va a agarrar dos hojas de ruda y también se las va a poner en el pecho. Y por último, lo más importante, tiene que agarrar dos huevos y ponérselos también en el pecho. ¡Gracias, doctor! Al día siguiente. ¿Y por qué viene llorando? ¡Doctor, mi abuelo murió! ¿Y hizo todo lo que yo le dije? ¿Le puso las dos hojas de eucalipto en el pecho? ¡Sí, como usted me lo dijo! ¿Y le puso las dos hojas de ruda también en el pecho? ¡También se las puse! ¿Y los dos huevos se los puso en el pecho? ¡Sí, por eso murió! Cuando le puse el primer huevo en el pecho, no dijo nada. Pero cuando le agarré el segundo, se lo jalé y se lo intenté hacer llegar al pecho. Se le pusieron los ojos en blanco y se fue de este mundo. Ahora les vamos a enseñar a hacer un cantarito mexicano. ¡Al estilo de taqueo! Le echamos hielo. Jugo de toronja. Un poco de jugo de naranja. Jugo de limón. Sola de toronja. Le echamos un poco de sal. Tequila de su preferencia. Naranja y limón. Y lo servimos. ¡Viva el taqueo! ¡Viva el taqueo! ¡Gracias!